Funcionarios de la Cruz Roja Costarricense se unieron a la lista de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en la región Brunca. Así lo confirmó a TV Sur Canal 14 el coordinador operativo nacional Jesús Escalona. En este sentido, para la región Brunca nos permitimos confirmar que la vacunación dio inicio el día de ayer y llevamos un total de 21 personas vacunadas, 21 rurrujistas, en cuatro de nuestros comités auxiliares, siendo los beneficiados en la seccional en Puerto Jiménez, en San Vito de Cotobrús, en Ciudad Neyli y el Comité Auxiliar en Laurel. En la benemérita institución destacaron la importancia de estas vacunas para sus funcionarios. Razón por la cual lo celebramos por el nivel de exposición al riesgo que tiene nuestro personal en la atención ordinaria de pacientes que podrían eventualmente estar asintomáticos con la enfermedad del COVID-19 o en su defecto cuando estamos transportando pacientes sospechosos o positivos confirmados por la misma enfermedad. La vacunación en la zona sur del país comenzó desde el martes de esta semana.